Al oeste de la India, en la región de Rajasthan, la alfarería también es una práctica habitual como forma de ganarse la vida y el sustento. Nos hemos trasladado a Vishnoy, un pequeño pueblo a las afueras de Yodhpur. Allí hemos conocido a Debak, un joven en la veintena, dedicado a la alfarería tras el repentino fallecimiento de su padre. Nos ha dado la oportunidad de observarlo dando forma a una cazuela de conservación de comida, allí llamado Pulab. Previamente son sus hermanos pequeños los que obtienen el barro de una finca situada a dos kilómetros de su casa. Para la realización del objeto, Debak usa un volante, que hace las veces de torno y que se mantiene en movimiento en todo momento durante el proceso. Una vez conseguido, Debak sitúa el barro en el centro y pone sus manos a la obra. Esta fase de la alfarería requiere de mucha delicadeza, suavidad y dedicación, pero sobre todo de una gran experiencia previa, ya que cuantos menos intentos, mayor será la cantidad de objetos que podrán obtener. La familia de Debak es una de las tantas en Yodpur que se dedica a esta práctica y realiza los trabajos en su propia casa. Este joven ocupa hasta 12 horas diarias a ello, desde que amanece hasta que anochece, con descanso tan solo para las comidas. Llega a hacer hasta 200 piezas cada jornada, que luego necesitarán de otros dos días para secar, barnizar y cocer, hasta que la propia madre de Debak pueda llevarlas al mercado de la ciudad a venderlas a un precio negociable. ¡Suscríbete al canal!